Pues la verdad muy contenta, es un trabajo que viene realizándose desde hace meses y lo más importante es que no tuvo costo extra alguno, son los informáticos de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobierno, del Registro Civil que forma parte de la Secretaría de Gobierno que hicieron posible esto. ¿Qué es lo que queremos? Como les dije, ser un gobierno facilitador, un gobierno que lejos de obstaculizar las cosas se los facilite. Ustedes saben muy bien que para todos se nos pide un acta de nacimiento.